Muy bien, muy buenas tardes alumnos del curso de patología general en primer lugar hemos tenido un pequeño desperfecto para iniciar con el equipo pero ya estamos en comunicación con ustedes ¿me están escuchando? ¿me están escuchando? Sí, doctor Muy bien, muy bien entonces, primero, disculpas por haberme demorado en el comienzo de esta clase, pero como es esta frase inaugural, vamos a decir algunos conceptos que ya ustedes van a ir durante el curso aprendiendo mucho más las tecnologías que empleamos, etc. Como ustedes ya están dentro del curso de anatomía patológica, vamos a decir de dónde viene esa palabra patología como se han estudiado ya en los otros cursos anatomía histología bioquímica hay que decir qué cosa viene a ser qué es la patología entonces, la patología se deriva de dos terminaciones griegas patos quiere decir sufrimiento y luego es decir tratado ¿no es cierto? muy bien en realidad la patología es aquella ciencia que va a estudiar las alteraciones ¿en qué sentido? las alteraciones que se producen a nivel de las células a nivel de los tejidos y de los órganos ¿producto de qué? producto de una contaminación ambiental puede ser por un parásito puede ser por un hongo puede ser por una bacteria y decir hay muchos agentes que se llaman estos que originan enfermedades se llaman agentes etiológicos entonces ¿cómo vamos a hacer ese estudio de la patología? la patología vamos a tener que estudiar en primer lugar los pacientes cuando un paciente está enfermo y aquí viene la diferenciación cuando se dice que una persona está enferma y cuando se dice que está bien entonces hay dos palabras salud y enfermedad la salud es el estado de de buen estar en que se refiere en que se encuentra una persona voy a usar la palabra paciente es el que se encuentra en buen estado general que no tiene ninguna manifestación clínica o sea quiere decir que no tiene síntomas síntomas son las manifestaciones subjetivas que tiene el paciente y signos son las manifestaciones objetivas que uno puede visualizar cuando examina a un enfermo muy bien entonces la enfermedad puede producir pues esto síntomas y signos por eso que el paciente va a acudir al médico a que le produzca la curación de estos síntomas y signos que está percibiendo como consecuencia de la enfermedad eso es la enfermedad entonces esa enfermedad hay que ser como le decía inicialmente deriva de una palabra que es el sufrimiento es así el paciente sufre y eso vamos a diagnosticarlo el que primero vea un paciente es el médico el cronista el clínico que es el que se va a dar cuenta por el interrogatorio que tiene con el enfermo comienza a hacer una serie de preguntas y poco a poco va haciéndose una idea acerca de la enfermedad entonces una vez que ya tiene el diagnóstico preliminar de alguna enfermedad necesita de todas maneras de otros elementos complementarios para el diagnóstico de la enfermedad clínica muchas veces puede ser muy sencilla pero otras veces no es así que requiere ya de otros exámenes que se llaman exámenes auxiliares de diagnóstico entre los cuales uno de los principales es la anatomía patológica que hay que ver los órganos enfermos entonces lo que tenemos que ver en patología son órganos enfermos pero como empezamos viendo las células los tejidos los órganos desde el punto de vista macroscópico y microscópico los órganos que están en estado de normalidad en una homeostasis normal cuando sufren alteraciones cambian en cuanto a la fisiología el funcionamiento entonces va a haber alteraciones en la fisiología va a haber alteraciones en una serie de modificaciones químicas fíjicas etcétera y todo esto ya produce pues una serie de manifestaciones clínicas que el paciente los está sintiendo pero el que va a hacer el diagnóstico primero como dije es el médico internista clínico y el patólogo es el que va a hacer el diagnóstico ya correcto preciso de la enfermedad cuando el clínico va a solicitar un examen de diagnóstico que se llama biopsia entonces aquí viene el término de biopsia ¿qué cosa quiere decir biopsia? la biopsia es un procedimiento que emplea el médico que tomará muestra ya sea por una aguja muy fina introduce al presunto órgano enfermo y va a subspeccionar y va a extraer una separación donde están las células esa es una forma un método de diagnóstico de una biopsia el otro método de diagnóstico como ya hemos presentado en las prácticas de microscopía ya habrán visto algunos de ustedes la primera lámina que les está enseñando en la práctica microscópica es una biopsia endoscópica en la cual se introduce una sonda por la vida oral llega a la cavidad abdominal al estómago y mediante unos lentes el endoscópista va viendo las características macroscópicas de la mucosa gástrica y luego a ese nivel va a proceder donde ve unas lesiones que pueden ser erosiones que puede ser una úlcera o puede ser algo que está creciendo un bulto un tumor toma la biopsia entonces va a tomar varios fragmentos de tejido y luego que ha sido extraído ese tejido lo va a fijar ¿en qué se fija? se fija en el formol al 10% ese líquido está dentro de un recipiente de acuerdo al tamaño de la biopsia puede ser un frasco pequeño mediano o grande o puede ser también un recipiente mucho mayor cuando se trata de una pieza operatoria un estómago un hígado o cuando se trata de especímenes de autopsia que también es otro examen diagnóstico que hacemos en patología las autopsias o sea el examen post-mortem donde se examinan todos los órganos muy bien eso lo vamos a explicar cuando hagamos la siguiente clase de patología en esta es una introducción una introducción una clase inaugural donde todo estudiante de medicina que está llevando en este momento el curso de patología tiene que estar enterado en qué consiste este este estudio que van a hacer ustedes durante este semestre muy bien entonces ahora dirán ustedes ahora ¿y cómo se toman estas muestras? bueno ya hemos mencionado algunos ejemplos puede ser una biopsie endoscópica puede ser una bioma ucafina puede ser con bisturí en forma en forma este quirúrgica en forma quirúrgica con un bisturí se puede tomar se secciona un fragmento de tejido de la piel generalmente pues ustedes van a tener la oportunidad de ver y luego esos fragmentos se fijan en forma al 10% y luego el médico que ha tomado la biopsia va a llenar un formato donde va a poner pues el nombre del paciente el sexo la edad cuáles son los síntomas principales y su impresión diagnóstica ¿no es cierto? lo que a él le parece que de qué está enfermo este paciente y con ese formato ya el paciente acude al laboratorio de patología portando su biopsia y luego ya ha llegado al laboratorio se hace el estudio el estudio de las biopsias se realiza ya mediante unos procedimientos muy especiales que consisten una vez que el tejido está fijado hay que deshidratar ese tejido porque el formol contiene el el 90% es agua y el resto es formol químicamente puro entonces hay que deshidratar ese tejido y esa deshidratación se hace mediante puede ser en forma manual o hoy día ya tenemos pues unos equipos de que se llaman procesadores de tejidos estos procesadores de tejidos lo pueden hacer cuando uno hay un reloj que se programa para que las muestras o las biopsias roten roten así van a pasar primero una puede dar de la agua puede pasar al alcohol corriente en un recipiente están dos horas ahí pasa a otro recipiente dos horas al tercer recipiente otras dos horas y luego pasa al alcohol absoluto químicamente puro el alcohol donde también igualmente va a estar dos horas en tres frascos dos horas dos horas dos horas terminado la deshidratación terminada la deshidratación esas biopsias que están siendo sumergidas en estos recipientes por un método mecánico que sea eléctrico cuando no cuando no se tiene este equipo se puede hacer el alcohol manual pero se hacen ya todos procesadores automáticos llega finalmente llega el silol ¿qué es el silol? el silol es un líquido que consiste en que va a producir una transparencia de los tejidos para que las células cuando las veamos las células y los tejidos se hagan transparentes y así van a ser muy bien y mejor coloreados con lo que vamos a colorear después con la hematoxilina y la erosina muy bien entonces estábamos ya en la en el procesamiento de rotación de los tejidos por alcohol es silol y luego el silol que también son dos recipientes en una y dos horas pasa ya al otro recipiente que está la parafina líquida la parafina se mantiene a una temperatura de 60 grados 61 grados y ahí tiene que estar también en dos recipientes de parafina líquida una hora en uno y otra hora en el otro en resumen para que ustedes tengan una idea si estas biopsias comenzaron a hacer su procesamiento para la inclusión en parafina se hace se prende el equipo el procesador de tejidos a las 7 de la noche se colocan todas las muestras que pueden ser 50 100 depende de la cantidad de biopsias que se estén procesando cada biopsia está con su número respectivo con tantos pacientes entonces cada paciente tiene su número registrado y que está graficado y bien bien determinado en la biopsia y una vez que ya tenemos entonces ya que sea terminando el proceso de deshidratación después llegando al xilol pasamos a la parafina líquida ya estamos en condiciones luego de de estos cassettes son unos cassettes pequeños que se van a poner a congelar y luego se va a cortar con el parafina con el otro tipo que se llama el micrótomo de parafina el micrótomo de parafina la va a cortar en unas láminas muy adelgazadas muy finas y luego se recoge con una pinza y se extiende en un recipiente a una temperatura en un baño maría y una vez bien extendida la lámina se recoge con la lámina portaobjeto luego de estar bien extendida el tejido en la lámina portaobjeto y se vuelve nuevamente ya a la a refrigerarlo y luego de la refrigeración ya vamos a proceder a la coloración con hematoxilina y osina se han hecho ya los cortes en la parafina etcétera y pasamos a la coloración con hematoxilina y osina ya ustedes han visto en histología estas ráminas pero de tejidos normales y en patología ya son biopsias que van a tener alguna enfermedad que le va a ser diagnosticada desde el punto de vista microscópico muy bien entonces este es uno de los procedimientos que ustedes tienen que conocer como estudiantes de este grado cómo se hacen los diagnósticos en anatomía patológica y el que he mencionado es uno de los más importantes que es la biopsia la biopsia como ya dije puede ser en tejidos muy pequeños puede ser en tejidos medianos también en tejidos grandes o en piezas operatorias que se llaman ya especímenes quirúrgicos muy bien ahora el otro método de diagnóstico que es sencillo y que muy práctico y que se usa en patología es el estudio citológico el diagnóstico citológico que consiste en el raspado de secreciones donde están las células y con una espátula se recoge hay unos apretitos especiales para recoger estos tejidos se extiende en una lámina por tu objeto una vez que se ha extendido la secreción en la lámina por tu objeto esas láminas se fijan ya no en formular ojo ya no en formular al 10% sino en alcohol corriente alcohol corriente ahí pueden estar unos 20 minutos o 30 minutos de eficacia y es suficiente y luego se va a proceder a la coloración con el método de diagnóstico citológico que ya ustedes se van a haber escuchado en algún momento que se llama Papa Nicolau se llama Papa Nicolau porque Papa Nicolau fue un patólogo norteamericano pero de descendencia griega que estuvo muchísimos años en Estados Unidos y que bueno ya falleció y él fue el que introdujo este método de diagnóstico citológico de Papa Nicolau en la cual pues se recoge esa secreción se hace al extendir una lámina y se colorea con el método de Papa Nicolau muy bien una vez que se han coloreado las células ya están listas para ser observadas al microscopio y poder hacer el diagnóstico el Papa Nicolau es uno de los métodos diagnósticos rápidos que se está utilizando muchísimo ya hay muchísimos años para determinar por ejemplo qué células vemos al microscopio si son células normales o son células malignas inflamatorias etcétera que ustedes durante las clases teóricas vamos a ir mencionando y poco a poco van a ir aprendiendo como esta es una clase inaugural para explicarles algunos de los conocimientos ya conforme vayamos avanzando en el curso durante el semestre van a ir ustedes entendiendo una serie de técnicas que utilizamos como son las coloraciones específicas coloraciones especiales etcétera bueno además de estos métodos de diagnóstico que son los más comunes hay otros mucho más otros métodos de diagnóstico como es por ejemplo la microscopía electrónica que se utilizaba sobre todo para hacer la lectura de tejidos para ver las células microscópicamente que alteraciones estaban produciendo en la ultraestructura y servía sobre todo para hacer el diagnóstico de una serie de neoplasias malignas con el tiempo ahora tenemos ya otros métodos de diagnóstico como es la inmunohistoquímica que van a tener la oportunidad de ver en algún momento ya sean clases teóricas y van a tener también una sección de clases teóricas sobre inmunopatología así es además tenemos también la inmunosolescencia y otro de los últimos métodos de diagnóstico lamentablemente ya no se está realizando como se hacía antes es la autopsia y ya lo voy a explicar eso yo en la clase cuando hagamos la primera clase de patología en este solamente es una clase de introducción para que ustedes se vayan ambientando a las terminologías que usamos en patología ya saben qué significa patología lo que me olvidaba era decirles cuántos tipos de patología hay dos uno de ellos es patología general que están llevando ustedes en este momento patología general que están en dos grupos grupo 1 y grupo 2 y terminando el semestre en el siguiente van a hacer ustedes el curso de patología especial que es también el estudio de las enfermedades pero ya en sistemas y comienzan por el aparato cardiovascular sigue el aparato respiratorio el digestivo orogenital ginecológico etcétera etcétera y así vamos a estudiar todas las enfermedades que se producen en el ser humano muy bien ahora quiero referirme también a como algo interesante que todo estudiante de pregrado debe saber es en lo que se refiere cómo ha evolucionado estas ciencias de la patología ustedes saben que en los inicios en los inicios los primeros que observaron la patología diríamos así las enfermedades han sido han sido los griegos y entre y ellos comenzaron a ver y pensaban algo que eran producto de las de la magia de los dioses de la malignidad etcétera una serie de ideas que tenían y así poco a poco y va pasando después de cientos de cientos de años hasta que el perfil de Grecia pasa a Italia en Italia aparecen otros patólogos ya famosos que han estudiado y han puesto nombres a las enfermedades y por también ya en esas épocas se descubrió el microscopio porque si no hubiéramos tenido el microscopio no podríamos haber diagnosticado qué microorganismos están produciendo estas enfermedades y eso es lo que se ha avanzado muy bien todas estas cosas que estoy haciéndolos en forma muy muy corta preliminar también ustedes van a tener la oportunidad de consultar sus libros y es otra recomendación la anatomía patológica tiene una buena bibliografía que están en el sílabus que ustedes van a encontrar los autores que han hecho estos libros gente muy estudiosa y ya tienen muchísimos años hay varias ediciones entre lo que está Robbins es uno de los patólogos famosos que sus libros se estudian en la mayor parte de todas las universidades del mundo en el estudio de patología para los estudiantes de pregrado y es un libro que ustedes lo van a necesitar no solamente cuando por ese curso de patología sino en los cursos siguientes que van a seguir ustedes estudiando todos tienen patología o sea que las enfermedades que ustedes van a ver sea por decirles en patología en gastroenterología en ginecología en pediatría en dermatología que todos los cursos que van a llevar ustedes en todos esos cursos van a ver ustedes patología y van a ver ustedes la importancia que tienen pues porque si no hubiera si no hubiera un diagnóstico correcto presisto las enfermedades producirían pues una serie de enfermedades que no se podían tratar y la persona seguiría muriendo ¿no? como así ha ido evolucionando la medicina y ahora por los métodos de diagnóstico tenemos ya podemos hacer unos diagnósticos precisos entonces el médico los trata en forma correcta y los pacientes se curan muy bien quizás hay muchísimos nombres que podría mencionar pero el que sí lo voy a mencionar es Hipócrates Hipócrates es un famoso patólogo que ustedes lo van a escuchar en toda su carrera de medicina y tan es así que cuando terminen ustedes el curso del estudio de medicina en terminar su año internado van a hacer su tesis de bachillerato y luego de hacer su tesis de bachillerato ustedes van a tener que sustentar una tesis una vez sustenten la tesis ante un jurado el presidente del jurado al final después de alguna discusión con el jurado va a calificarlos como una nota una nota se sobreentiende que la tesis uno de los exámenes diríamos así de sus conocimientos que el propio alumno con su asesorado con su asesor especial lo ha elaborado lo ha trabajado en mucho tiempo ¿no? en varios meses y ahora es la tesis tienen que presentar todos los médicos todos los estudiantes de medicina para graduarse hace muchos años hacían cursos en verano con los cuales haciendo esos cursos se podían aprobar pero ya las UNED y todo eso han dado ya en todas las universidades del país se van a exigir las tesis entonces ustedes tienen que ir viendo poco a poco qué es lo que quisieran realizar hacer sobre la tesis de acuerdo conforme vayan avanzando con los cursos muy bien entonces me estaba refiriendo a Hipócrates ¿no es cierto? entonces una vez que ustedes ya se han recibido de médicos han sustentado la tesis y el presidente del jurado le va a decir su nota que ha sido calificado con la nota de tal pues decimos 17 ¿no es cierto? y ahora viene después el juramento que se llama el juramento hipocrático ¿no ves? por eso digo Hipócrates ¿por qué se hace el juramento? porque es el padre de la medicina es el padre de la medicina y tan es así que en ese momento ustedes tienen que jurar de la mano al pecho y el presidente del jurado le dice jurar Dios por la paz etcétera y todas las terminologías que se usan para ejercer la profesión ustedes tienen que decir sí juro y después ya se les entrega su diploma y después ya pueden ir los saludos las fotos y las felicitaciones de la familia eso les estoy anunciando desde ahora para que todos que estén comenzando ya les faltan todavía bastantes cursos pero el tiempo pasa muy rápido y cuando menos piensen ustedes van a estar haciendo ya su internado muy bien lamentablemente pues nos ha llegado esta pandemia que estamos todos y tenemos que cuidarnos porque todavía a pesar de que parece que ya la pandemia comenzó a bajar pero hay que seguir cuidándose porque estas enfermedades así que son pandémicas no solamente duran muchos años y hay que seguir cuidándose tan es así de que ahora pues las clases que antes las hacíamos en la universidad en forma presencial ahora las estamos haciendo en forma virtual que no es lo mismo que estar frente a los alumnos porque ahora yo por ejemplo no los estoy viendo sus fotografías de algunos de los que aparecen aquí como que se han inscrito y que aparecen sus fotografías como de Joseph de Azar Aguilar de Miriano Yanela bueno que ahí tienen los nombres que aparecen de los que están en sus fotografías pero es una cosa casi diríamos así virtual pues no es lo mismo que estar frente a frente con una persona con Azar y que ustedes también puedan hacer sus preguntas hay más cordialidad sí pero debido a esta pandémia tenemos que buscar un método para que ustedes no se atrasen y sigan su curso tenemos que seguir realizando el listado de estos cursos en esta forma muy bien espero que ya el próximo ciclo de repente ya las cosas cambien y puedan volver a sus aulas todavía eso no se sabe no se sabe todo depende de nosotros mismos que hay que contribuir a que esto desaparezca con el cuidado usando siempre el lavado de manos a pesar de que ya trabajando la pandémia a lavarse las manos en todo momento la mascarilla que es lo mejor que hay hasta ahora la mascarilla es lo mejor que hay y ya lo han dicho los grandes expertos y que están descritos en las pandemias que eran mucho más antes que esta como la tuberculosis años pero hay que usar pues una forma de protección y la única forma de protección para evitar que se siga progresando esto es la mascarilla y lavado de manos y más que todo tratar de no estar con mucho con muchas aglomeraciones de personas porque a veces las personas aparentemente parecen sanas pues no sabemos de repente son asintomáticos esa es otra palabra que tienen que aprender qué cosas son los síntomas qué cosas son asintomáticos no tienen síntomas no tienen manifestaciones subjetivas no tienen fiebre a veces no tienen tos pero sí el virus está en la saliva cuando uno habla salen unas gotitas muy pequeñas que se llaman gotitas de fluir esas gotitas de fluir pueden salir al aire y con el viento penetrar en otra persona que está cerca de ustedes y produce la enfermedad es de la forma de contaminación de persona a persona así es entonces miren todas las indicaciones que se dan por la televisión por la radio etcétera todos recomiendan tener este cuidado para evitar que siga extendiéndose esta enfermedad pero vamos a llegar al momento en que ya tiene que bajar y ojalá estemos ya en ese periodo muy bien yo creo que con estas palabras ya he terminado y la clase inaugural de presentación yo he sido coordinador muchísimos años desde que se fundó la facultad de medicina de Ricardo Palma con el doctor Manuel Mamán que en paz descansa y cuyo nombre de él lleva actualmente la universidad de Ricardo Palma nosotros nos hemos iniciado con el doctor Pablo Vino desde ese comienzo y ahora somos seis patólogos que estamos para enseñarles a ustedes la patología con mucha experiencia todos los profesores muchos de ellos continúan trabajando todavía en los centros hospitalarios la mayor parte de ellos en el Rebagliati y bueno yo ya no estoy ya estoy jubilado porque yo he trabajado también en la Universidad Nacional de San Marcos y de ahí vine y he invitado a esta universidad y a me dirigí en esta universidad y ya me jubilé en la Marcos y esto es solamente en esta universidad y todos los profesores que estamos aquí ya tenemos experiencia docente y siempre hay que recomendarles lo que yo creo que el estudiante de medicina porque todos hemos pasado como ustedes por la etapa de estudiantes de medicina la mejor recomendación es estudiar desde el inicio o sea lección dada como dicen lección estudiada y no solamente de patología sino de todos los cursos en forma simultánea cosa cuando llega el examen ya uno está ya bien preparado para dar y con una pequeña revisión de los apuntes de las fotografías que ustedes tienen en la práctica de la micropía que estamos mostrándoles las láminas el profesor tiene que decirles cuáles son las características de las lecciones para hacer el diagnóstico de la enfermedad ¿no es cierto? eso es importante ustedes tienen que anotar todo eso mirar bien retener y estudiar muy bien entonces ya yo voy a tener la oportunidad de seguir viéndolos porque voy a seguir con el capítulo después de estas clases que tenemos de generar la parte de introducción yo voy a hacer el capítulo de inflamación el capítulo de neoplasia y así todos los profesores vamos a hacer capítulos respectivos que los van a ir ustedes poco a poco conociendo así aprendemos todos y esperamos que todos terminen en forma satisfactoria y brillante muy bien con esto me despido de ustedes pero como estamos todavía en una clase inaugural quizás si hay alguna pregunta antes me olvidé de decir en ILAUS está todo ustedes lo primero que ya deben haber leído el ILAUS están todas el horario de clases la guía de prácticas los seminarios etcétera 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 en las clases teóricas en lo posible hay que que sean interactivas los alumnos tienen que leer como tienen que decir la guía de qué tema se va a tratar y tratar de mirar y aprender con ideas preconcebidas cosas que cuando el profesor explica ya ustedes están entendiendo mucho mejor incluso pueden preguntar participar en la práctica de microscopía lamentablemente pues no están ustedes con sus microscopios al frente del microscopio sino que van a tener que ver las figuras que les vamos a proyectar solamente por estas en esta forma van a ir aprendiendo la microscopía en los seminarios que también es otra programación donde ahí sí es la participación del estudiante el estudiante es el que tiene que hacer su presentación del seminario puede ser una persona o pueden ser dos depende del número de alumnos que haya por grupo ahora son 15 o 16 alumnos por grupo y los seminarios son 12 entonces en algunos casos van a ser de dos alumnos en otros de uno bueno eso ya depende de cada profesor como los distribuye yo por ejemplo ya voy a ya he repartido los temas de acuerdo al sílabos para la próxima semana y la próxima semana ya hay dos alumnos que van a hacer su exposición acerca del primer seminario que ya todos ustedes saben y ahora van a estar preparándose para la próxima semana después eso es todo su asistencia en lo posible deben de asistir a todas las actividades teóricas prácticas seminarios en algunos casos se van a tomar el control de la lista que siempre se tiene que hacer porque estamos acostumbrados cuando se pasa la lista hay más preocupación por asistir pero si no tiene alguna ya enfermedad o alguna causa que no puede asistir por algo que todos las tenemos ahí nos va a faltar entonces hay que justificarse hay que justificarlas muy bien ahora sí bueno día algunos de ustedes quieren hacer alguna pregunta alguna pregunta me han escuchado se escuchó bien se escuchó bien muy bien entonces ahora a ver ustedes si quieren hacer algo sí sí una pregunta la fecha exacta del examen porque nos dice solamente la semana pero no la fecha del teórico qué días toman los exámenes teóricos y el de laboratorio también la hora se toma en la hora correspondiente a la hora señalada de la clase teórica si la clase teórica es como por ejemplo van a ser en patología general los días martes y los días jueves no es cierto a las 5 de 5 a 6 así está en el sila pues miren en ese horario va a ser en la sexta semana el examen en esa fe pero además eso ya va a salir publicado seguramente en algún momento el coordinador como lo decía yo saliera publicado la hora y la fecha del examen no va a haber ningún problema porque va a ser en la hora que corresponde a la clase teórica el examen y van a ser preguntas en número de 10 en las que hay que subrayar la respuesta correcta hay 5 alternativas donde hay que subrayar cuál de esas es la respuesta correcta ok esa es la forma como ya hemos comenzado a hacer los exámenes desde el ciclo pasado que ya son muy sencillas que estudian salen muy bien muy bien ¿alguna otra pregunta? otra cosa que olvidar decir es en los exámenes hay notas teóricas notas prácticas y notas en los seminarios pero en los seminarios no hay examen el profesor se va a guiar por su asistencia del alumno por su participación con exposición de algún tema y por lo que también su contribución durante los seminarios que siempre deben estar participando los alumnos haciendo sus preguntas respectivas muy bien ¿alguna pregunta? yo creo que ahora ya estamos ya para terminar la clase porque yo tengo seminario dentro de poco así espera un momentito si si no hay más preguntas a ver ahí estoy viendo a otro alguno Néstor Gustavo ¿está presente? ¿sí doctor? Presente muy bien este Jean-Pierre Antonio Cortés Presente muy bien Daniel Neel Quesada López Presente doctor Buenas tardes y por acá veo a una doctora en información no ya ya señoras ah no aquí está Estrella Isabel Quispe Mamani ¿está? Presente doctor muy bien Néstor no Leslie Fiorella Quispe Presente doctor muy bien he visto las fotografías de ustedes y los nombres y me voy a ir al estar haciendo la clase presencial por las fotografías de ustedes muy bien entonces ya ahora sí nos vamos a despedir hasta la próxima clase el próximo jueves que ya vamos a hacer ya entramos al curso y vamos a iniciar la clase con proyecciones que van a ver ustedes las fotos etcétera porque anatomía patológica es así anatomía patológica hay que mostrar al alumno cuál es cómo se presentan las enfermedades desde el punto de vista macroscópico y desde el punto de vista microscópico y ustedes además de eso van ahí también leyendo sus libros en cuanto se refiere al agente teológico cuál es el agente teológico y luego también la patogenia cómo evoluciona esa enfermedad ¿no es cierto? eso es importante muy bien este entonces yo creo que ya ahora estamos en condiciones de podernos despedir hasta la próxima semana muy buenas tardes gracias doctor disculpen no se olvide detener la grabación por favor si van a tener van a tener eso ya lo estamos programando ya hay encargado no se olvide detener la grabación no si la van a la van a tener ustedes no se preocupen voy a anunciar ahorita voy a cortarle el audio no se preocupen gracias Gracias. 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 Gracias.